Constituido aquí en lo que es la comunidad del Tlacuache para darles cuenta a ustedes de una festividad que pues amigas, amigos, año con año, el día de hoy se lleva a cabo para venerar al Santo Niño del Tlacuache y pues ustedes lo pueden apreciar las mercancías, a todo lo que dan y la gente pues también, no se diga son ahorita pues aproximadamente las 5 de la tarde y aquí la capilla pues con bastante gente ya algo concurrida chequen ustedes, las gentes pues disfrutando disfrutando muy a gusto pues de lo que es esta magna festividad y aquí los chiquitines pues con sus carritos sus juguetitos y pues chequenlo, chequenlo miren acá mi patrón disfrutando de una deliciosa papaya provecho, provecho y pues seguimos, seguimos amigas, amigos para que ustedes puedan apreciar el ambiente que en estos momentos ¿cómo están? ¿cómo están? buenas tardes, buenas tardes ¿de dónde nos visitan? de Pénjamo de Pénjamo es esto Guerámaro Guanímaro ah Guanímaro mi querida y lindo Guanímaro hombre, qué bueno, qué bueno bienvenidos, bienvenidos Pénjamo es su casa y pues seguimos amigas, amigos chequenlo, bastante gente muy concurrido esto ya en unos momentos más dará inicio lo que es la ceremonia religiosa ya si ustedes lo aprecian por ahí ya el sacerdote pues a la espera a la espera de dar inicio mientras tanto pues los fieles pues en fila en fila amigas, amigos para pasar este y pues darle un saludo darle la plestesía besar a la santa imagen del niño del Tlacuache qué bonito, eh, amigas, amigos las tradiciones las costumbres las festividades religiosas de mi tierra el Tlacuache municipio de Pénjamo, Guanajuato y ustedes lo aprecian pues todo en Santa Paz todo en armonía esto es aparte de un festejo religioso un festejo en familia muchísimas, muchísimas las personas que en esta ocasión hoy 6 de enero insisto pues vienen, vienen a participar de la festividad en honor a el santo niño del Tlacuache vamos a acercarnos para que vean y pues aprecien ustedes de manera directa de manera directa como las personas vienen, adoran al niño vamos a ver si el Padre nos puede dar algún mensajito o por lo menos la bendición Padre, ¿cómo está? buenas tardes buenas tardes la bendición para todos mis televidentes, Padre que sí, aquí disponiéndonos a iniciar con la Santa Misa y recibiendo a todos estos regrinos la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo de Sintra sobre todos ustedes y les acompaña muchísimas gracias Padre amigas, amigas pues ya lo apreciaron ustedes este video que les estoy ofreciendo en estos momentos pues ya está prácticamente santificado por la bendición que pues el Padre nos hizo favor de enviarles a todas y todos ustedes amigas, amigos y pues les hago la más atenta y cordial de las invitaciones para que se vengan aquí a la comunidad de El Tlacuache y disfruten de esta festividad vamos a avanzar por este otro extremo para que ustedes amigas, amigos aprecien aprecien bien todo lo que se está viviendo aquí en El Tlacuache y en las familias pues disfrutando a la espera buenas tardes patrón ¿cómo está? buenas tardes bien ¿de dónde viene? el Mogote de Reyes es una comunidad muy bonita mi jefe enhorabuena que el santo niño de El Tlacuache lo bendiga a usted y a su apreciable familia y aquí miren este niño pues también disfrutando hombre acá otro campeón caray, caray qué bonito qué bonito y acá miren mi jefe disfrutando de un rico pepino ¿de dónde viene mi jefe? ¿patrón? ¿patrón? no, quiere contestarnos el patrón bueno seguimos, seguimos mis amigas, amigos pues así las cosas amigas, amigos en esta festividad anual en honor al santo niño mi jefe buenas tardes ¿de dónde viene patrón? de la piedad de la piedad de Cabadas Michoacán amigas, amigos para que vean ustedes la adoración que se le tiene a esta santa imagen del santo niño Dios del Tlacuache bueno, amigas, amigos pues un placer un placer transmitir para todas y todos ustedes grupo periodístico suroeste de Guanajuato como siempre llevando hasta ustedes las costumbres las tradiciones las festividades de mi tierra enhorabuena que Dios los bendiga pues amigas, amigos ya casi cayendo la tarde el día de hoy el 6 de enero aquí en la comunidad del Tlacuache municipio de Pénjamo y les ofrezco a ustedes pues el siguiente recorrido que vamos a llevar a cabo prácticamente desde lo que es la parroquia la iglesia la iglesia de aquí del Tlacuache y pues ustedes lo pueden observar hola buenas tardes bastante gente bastante gente pues aquí en los puestos con diversas mercancías que están establecidos a todo lo largo amigas, amigos de una vasta zona pues que permite que un buen número de personas pues puedan venir a ejercer el comercio que puedan venir pues hacer la lucha hola, hola ay acá está Anta Marcial miren ahí está el buen amigo Marcial y su familia hombre no, ese Marcial no, y que van a comer Marcial si, provecho provecho ya nosotros ya también y ahí está miren lo que va a degustar el buen Marcial hombre Chihuahua jefa como está buenas tardes como va la venta bendito sea Dios y el santo niño muy bien muy bien provecho 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 ese Marcial hombre no hombre Marcial donde quiera nos lo encontramos bueno señal de que disfruta la vida el señor y eso es bueno pues seguimos seguimos chequenlo pues algo sobresaturado y aquí mi buen amigo de la gasolinera Arias hombre cómo está mi jefe seguimos seguimos miren el pan el panecito de Acámbaro ¿verdad jefe? el pan de Acámbaro desde luego pues vámonos vámonos más pan de Acámbaro los dulces los dulces pues también presentes por aquí en la festividad en la festividad al niño de Tlacuachi